Lo que hemos intentado es que el programa sea lo más completo posible, pero también que sea muy práctico. Porque lo que hemos visto es que hay muchos programas que son muy teóricos, donde se basa demasiado en la teoría y nosotros sabemos, como tenemos un equipo de profesores de los que luego hablaremos, que trabaja directamente en el día a día en las empresas, lo que hemos creído es que puedan trasladar eso de alguna manera. Y lo que vamos a hacer es que el desarrollo de todo el programa vaya acompañado de una parte de un fundamento muy práctico, pero además que sea muy actual, que sea muy pegado a lo que la gente realmente se va a contar en el trabajo, en la vida laboral real. Porque no queremos estar nada despegados de eso porque es una disciplina que se mueve muy rápido y queremos que lo más cercano que estemos al día a día, no solamente en tendencias, sino luego realmente en cómo trabajan las agencias, en cómo se organizan, en cómo te coordinas con los diferentes equipos, en cómo te coordinas con los diferentes proveedores, es fundamental para poder trabajar realmente en redes sociales. La idea del profesorado que va a estar trabajando en este programa sobre social media es intentar buscar gente que aporte una visión completa desde el punto de vista de agencias, desde el punto de vista de clientes en algunos casos, porque hay casos de éxito que creo que van a contar en primera mano, y luego también de las plataformas que conforman las redes sociales. Hay un poco de todo, pero sobre todo es gente que es poco teórica, porque son gente que trabaja realmente en el día a día con grandes clientes, con grandes cuentas, y que además son personas que pueden aportar, creemos mucho, porque más allá de que sean buenos profesores, que también son buenos docentes evidentemente, pueden aportar muchísimo valor en el día a día. Porque luego al final los alumnos lo que te están demandando, lo que realmente quieren es saber cómo se hacen las cosas de verdad dentro de las agencias, dentro de un departamento, dentro de un cliente, y nuestros profesores es gente que está trabajando en activo, y que en la gran mayoría de los casos con un éxito notable y una visibilidad evidente. Yo creo que este curso está destinado a cualquier persona que trabaje en un departamento de marketing, comunicación, que realmente lo que quiera hacer sea evolucionar y sumar algo más al valor que ella está aportando a sus empresas. Sobre todo porque ya las redes sociales se alejan mucho de lo que eran los cursos de community manager que había antes, nosotros no creemos en los cursos de community manager como tal, porque creemos que el social media es algo que moja a todos los departamentos de una compañía. Entonces el que alguien tenga competencias y sepa manejarse dentro de sus diferentes ámbitos, además en redes sociales, va a darle un valor añadido de visibilidad dentro de sus propias compañías, y va a aportar un valor que va a hacer que mejoren en su trabajo actual si lo tienen, y si no lo tienen va a mejorar su currículum de manera sustancial. ¿Qué hay que tener? Pues unos conocimientos básicos de marketing y comunicación, que seguramente la mayoría de la gente lo tenga y muchísimas ganas de aprender cosas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!